...de Garis Tempe usó una palabra fuerte, decepcionante, el tema del penalti, así que me imaginó que va jalón de oreja también, ¿no?, en el camerino y demás. Y lo saca, ¿no?, y saca... Sí, termina sacándolo. ...justo después. Bueno, esto era lo mejor del partido. Así arrancaba todo en la primera parte. Más situaciones, por lo menos la más clara, la va a tener el conjunto del San Francisco. Ahí estaba esta jugada buscando arriba. Este fue el error de guerra, que no pudo concretar Ronaldo Córdoba, ahí quiso pegarle de zurda. El arco, bien, el ángulo del remate no era el indicado, pero igual la tenía que buscar el delantero. Puede ser lo mejor prácticamente que tuvo el equipo de San Francisco, perdón, de Herrera en la primera parte. Está también por acá de García, con el remate zurda, con las pocas llegadas o pocos remates concretos que tuvo el equipo de la visita. Prácticamente de peligro en todo el juego, Johnny, ¿eh? Porque en la segunda parte, remates, ahí a balón parado, un remate que va a tener Córdoba sobre el final a balón parado, pero... No fue el gran partido tampoco para Ronaldo Córdoba, como bien tú lo mencionas. Acá estamos viendo entonces ya acción del segundo tiempo. Uf, esta se la falla ya mal. Ojo, no sé si al final la pelota salió o no. Es muy difícil de ver, pero la tuvieron. Esta fue buscando el remate acá de Kundumí. Bien el arquero, ¿eh? Una de las claras que también tuvo el equipo de Herrera en la segunda parte. Intentaba meterse ahí entre dos. Esta situación acá, que al final no iba a llegar el jugador Carlos Rojas. Llegaba ahí una pelota rasante. La de Yamal, ahí estaba. Sí, por poco llega ahí Rojas. Ahí la jugada del penal. Polémica al final. Parecía que fue dentro, parecía que fue fuera. Lo cierto es que luego diríamos que justicia de Vina, pues. Y se convierte el portero al final en figura, ¿no? Como bien ya lo mencionabas. Evita entonces acá y por las declaraciones. Es decir, Gary Stemper muy molesto. Dijo decepcionante, mal cobrado. Automáticamente sacó al jugador. Así que bueno, acá estamos viendo más oportunidades por parte del equipo Herrera. Y esta fue la del 10. La de González, que no logró pegarle bien a la pelota entrando a la media luna. Ahí como que muerde al momento. Pelota ahí a un lado. Va a tener también una balón parado el equipo Herrera en la segunda parte esta. De corro va la pelota que le pica por delante al arquero. Bien, la saca ahí como con el pecho la termina sacando el arquero guerra, ¿eh? Vean, sí. Ahí la saca bien a un lado, como debe ser. Y la última también del equipo Herrera. Bueno, al final entre Sam y el jugador Cunningham, no lograron sacar bien el remate. Ahí estaba, vean. La tenía Sam, Sam de zurda. Y en el momento que va a pegarle, se mete ahí Cunningham. Terminó bien el arquero también en dos tiempos. Así que, si nos ponemos a contar, las pocas situaciones que hubo de gol fueron bien sacadas por los arqueros. Sí, sí, sí. Al final, no es que hubo tantas oportunidades realmente, pero las pocas, los porteros fueron protagonistas. Y bueno, definitivamente que el tema del penalti fue la más clara oportunidad. Y donde el portero, de hecho, se convierte en protagonista. Acá algunos números, intentos de gol. Siete para el equipo del San Francisco. Trece para el equipo de Herrera. Tiros al arco. Dos para San Francisco. Siete para Herrera. Aparece también los tiros de esquina. Uno para cada equipo. Faltas cometidas. Dieciséis para San Francisco. Dieciocho para el equipo de Herrera. Fuera de juego. Dos para Sanfra. Uno para el equipo de Herrera. Carturinas amarilla. Dos para San Francisco. Cinco para el equipo de Herrera. Nuevo tarjeta roja. Posición de la pelota. Muy parecido. Se mantuvo, lo que vimos en el primer tiempo, 47% a favor del equipo del San Francisco. 53% para el equipo de Herrera. Bueno, con esto nos vamos despidiendo este viernes.